Esperamos que por ahora hayas aprendido la verdad 1 y como empezamos en fe y ahora estás listo para aprender más acerca de lo que significa ser un cristiano, un buscador de Dios. Volvamos a nuestra imagen para ver dónde estamos en el viaje. Empezamos por confiar en Jesús. Esa fue la primer verdad que vimos. Segunda verdad es que vivimos para honrar a Dios. Convertirse en cristiano hace más que liberarnos de nuestros pecados. Nos libera para vivir una nueva forma de vida. Dios transforma todo nuestro ser. Mira lo que dice 2 Corintios 5.17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y 2 Corintios 5.9 dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Hay tres verdades importantes para honrar a Dios. La primera, la Biblia nos guía. La segunda, el Espíritu nos derige. Tres, otros creyentes nos ayudan. Ahora miremos cómo es que la Biblia nos guía. Conforme a la palabra de Dios en 2 Timoteo 3.17 dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Biblia entonces no es simplemente un libro. Es más que un libro. Es una guía que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos agradarlo a Él. A través de ella nosotros podemos conocer todas las cosas que Dios tiene para nosotros y cómo nosotros podemos honrarlo a Él. Ahora mira la segunda verdad. El Espíritu nos dirige. En el libro de Ezequiel 36.26 dice la escritura, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré este terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Eso es bien importante. Comprender de que Dios ha enviado a su espíritu no sólo para que esté con nosotros, sino que nos dirija para hacer lo correcto. Mira lo que dice Efesios 1.13. Además cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo ahora forma parte de nuestras vidas. Él está aquí para guiarnos, para dirigirnos. Ahora la tercera verdad es otros creyentes nos ayudan. Mira lo que dice Gálatas 6.1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado. Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Efesios 4.15 dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que la escritura nos enseña acá es de que todos somos parte del mismo cuerpo y todos nos podemos ayudar a seguir honrando a Dios. Mira lo que dice Hebreos 10.25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Dios aquí nos está enseñando que como creyentes, como comunidad, podemos ayudarnos a crecer y a seguir honrando a Dios. Ahora hay algo más que me gustaría que tú aprendas. Una manera práctica de honrar a Dios como un nuevo creyente es ser bautizado. Ser bautizado es un mandamiento que Dios dejó. Es un acto de obediencia que nosotros tenemos que hacer para con Dios. Ahora si estás estudiando esto en un grupo o con algún amigo, coméntalo en este momento y habla de lo que has aprendido.